El IBEX 35 gotiza con subidas cercanas al 1%, lo que hace que se acerque a los 9.400 puntos. Italia vuelve a ser el foco de atención y lo que está moviendo a los mercados del viejo continente. El vicepresidente italiano ha confirmado que el Ejecutivo valora rebajar los objetivos de déficit para 2020 y 2021, pero mantiene el objetivo de 2019, una afirmación que ha hecho que las bolsas europeas aumenten sus subidas. De vuelta al IBEX, Grifols cotiza con caídas cercanas al 7% y es que UBS ha rebajado su recomendación para el valor, así como su precio objetivo, además le ha advertido del impacto que puede tener la nueva tecnología. En el otro lado, Telefónica, es el valor que está tirando del IBEX con subidas cercanas al 2%. Las bolsas europeas también están atentos a las palabras de Theresa May en la conferencia del Partido Conservador de Reino Unido. Mientras, los futuros de Wall Street anticipan una apertura de subidas del 0,3% de media después de que ayer el Dow Jones marcará un nuevo máximo histórico. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.